Hola amigos estamos acá en un nuevo vídeo y ya me estoy tirando acá de nuevo en la zona de Marte eléctrico de Mars Electric y se está cayendo uno acá que se cayó atrasado, voy a intentar agarrar una arma y voy a intentar llevármelo. Rápido, rápido, rápido. Aca la mano, disparo. Ahora no empiece a aparecer, voy a tirar un cohete ahí, disparo. Lo eruseo, lo eruseo, no tengo armas cortas pero tengo este G36, vamos a poner modo material de ahora, activa Shani, disparo. Cuidado porque allá atrás había otro, ahí está viniendo. Hay que tenerse ahí la mano, disparo. Eliminado. Miramos arriba por si no viene otra vez que acabamos de eliminar. Dame este UMP, dame este parafal también porque rompe mucho la armadura. Modo RUOK, activado. Un tirota, un tirota, un tirota. Vamos a tirar un cohete para rompe esa pared. Leí, paro. Una para acá. Vamos a tirar un bocadizo verde ahí para marcarle con moco. Un golpe en la mano. Fijo que me voy, vuelvo, leí, paro. Para, chao. Para, chao, ahí laí. Remato, no te vas a levantar mi capé. Por allá había otro que disparó. Aquí va Shani, salto el disparo. Para, chao. Para, chao, ahí laí. Hay más gente, hay más gente, pero primero me llevo esta Tron. No me gusta más usar SMG, la verdad. Cuidadito por si no viene otra vez. No sé si terminó el corazón, pero está viniendo, está viniendo. Tron en la mano. Llébalo. Para, chao. Para, chao, ahí laí. Me llevo una lista. Esto gratis me sirve muchísimo. Esto va a tener más paredes. Nada más miramos la minimapa, marcamos ahí y vamos a traer esa lista. Ya sabes que estoy acá porque explotó ese mini escáner que está ahí en el suelo. Tiene gente, tiene gente. Se estamos enfrentando. Vamos a aprovechar el bug. Yo también voy a tratar un mini escáner que está ahí. Ya sé tu localización. Están allá los dos. Está ahí en el granadero. Voy a tirar un cohete ahí. ¡Para, deja la mano! ¡Liparo! ¡Torni a la mano! ¡Sato, riparo! ¡Sonia! ¡Tro acá en tres! Bueno. Pues sí que rico lo me lo llevo todito. Esto ya le quitó el 4. Me sirve muchísimo. ¡Dios! Una M60 al 3. Vamos a activar el modo Terminator. Me llevo una lista más Y vamos a traer esa lista que está por Fautory Voy a poner una por ahí en la cara No sé si está ahí pero pongo por si acaso Y subo por acá No me voy a ir de frente No sé dónde está ese enemigo No sé si está acá encima de Fautory O acá abajo Pero vamos a ver si conseguimos localizarle por acá No le veo, no sé si vi algo por allá Pero ella me está monedita No, creo que esté hacia acá Creo que está arriba, no te puedo creer Se está moviendo, se está moviendo Me quedo acá un rato y si la escucho Vamos a ver si la escucho ¿Está acá abajo? Sí, creo que está acá abajo Va a pasar, va a pasar Si pasa le levantamos la mira No se fue otra vez, se fue otra vez Está en la tienda Me senta la mano, me agacho el hiper Torne la mano Se está curando Se está curando, ahora no empieza pared Torne la mano Salta el hiper Eliminado Dios Este está usando escudo también Usé toda la descarga de la trono y no moría No puede ser que así está tan potente el escudo Ni la trono le puede echar al escudo No puede ser Vamos a ver quién me está mirando A ver Giro, Santi, Adriana, Tinka, Santi Allí hay uno Torne la mano Me agacho el hiper Activo Shani Salta el hiper Salta el hiper Salta el hiper Eliminado Oh sí, que rico el número Llego todito Una para acá Y compramos una alita más Mira la alita que marcamos ¿Dónde está? Está ya cerquita Cuidadito No tenemos que ir de frente Estoy mirando, estoy mirando Y arriba Por si le veo Para no irme de frente No le veo, no le veo Ahí está Me sienta la mano Está acá encima del puente Por acá no me voy Por acá voy a subir Me sienta la mano Me agacho el hiper Tiene franco, tiene franco Vamos a tirar Un cohete para romper esa pared Hiper Otro cohete para romper esa pared Hiper Otro cohete para romper esa pared Hiper Hiper ¿En serio? ¿En serio mi cabrera? Si, si, si Se salvó Se salvó Con cuidado Que no me esté esperando Un poquito más hacia la derecha Rápido Uy, cuidado Que me voy volando Ahí la vi Ahí la vi A través de estos árboles Si o si me está esperando Pero no sé en cuál Ya está Vamos a ver No voy a dar Fíjense que le voy a rullar Vuelvo, vuelvo Paro, mira Lípero No puede ser ya otra vez Un cohete acá Retroceo Tron en la mano Lípero Ativo, Shani Lípero No Esta es señal Que no me mate Que no me mate Que no me mate Y no muere Y no muere Por fin Paracho Mirana un poco Paracho Un misil Un misil Otro misil ¿Qué? ¿Qué? Mirana un poco Mirana un poco Gracias Garena Gracias Garena De él sí cuentas lo daño ¿Verdad? El mejor juego del mundo Internet en la NASA Internet en la NASA Gracias.